¿Qué significa el Consejo General del INE? Que tendría el control de las decisiones que organizan las elecciones. La ventaja que ha tenido el INE es que ha sido un órgano plural, que no hay mayorías prefiguradas y que las discusiones sobre los temas más relevantes de las elecciones se dan en el marco de la ley y siempre con la posibilidad de que todas las opiniones de los 11 consejeros electorales sean escuchadas, debatidas públicamente y sean la base de la toma de las decisiones. Hay que imaginarnos un escenario distinto donde vamos a suponer que espero que eso no sea más que una especulación que se ha generado a propósito de la convocatoria que está por emitir la Cámara de Diputados. Vamos a suponer que hubiese una mayoría que simplemente quisiera avalar la postura de un solo partido o de un sector del gobierno. Eso me parecería a mí indebido con independencia de los colores. No se vale eso y evidentemente si hay una decisión para designar a cuatro nuevos consejeros electorales, yo creo que la Cámara de Diputados tiene una delicada responsabilidad. Como dijo Mario Delgado hace unos días, es menester que ellos elijan a los mejores perfiles que garanticen fundamentalmente imparcialidad. De eso se trata, no de meter una mayoría prefigurada que con independencia del tipo de propuestas que lleven el resto de los consejeros o las áreas técnicas de la institución, sean modificadas por la fuerza de la mayoría en el seno del Consejo General. ¿Por qué habríamos de creer en Mario Delgado y en los diputados de Morena si nos han dado muestras hasta el límite? Ahí está la Comisión de Derechos Humanos y ahí están otros órganos que usted ya mencionó, en donde han reciclado literalmente a la decisión del presidente. ¿Por qué habríamos de creer en ellos? El procedimiento que ellos tienen que seguir tiene que ser auditado por la ciudadanía y por los medios de comunicación. Ya hicieron trampa en el caso de la Comisión de Derechos Humanos y nadie dijo nada. Fue una decisión muy controvertida con la votación, con una serie de cosas. No cumplían los requisitos de la propia Comisión. Entiendo que había una situación de pertenencia al consejo político de un partido, pero ahora aquí hay un detalle que es importante, que tiene diferencia respecto de la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el caso de los consejeros electorales, la Constitución ordena que se constituya un órgano técnico cuyos integrantes son dos designados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres por la Junta de Coordinación Política. El primer gran filtro que habrá que revisar, auditar, cuidar y opinar sobre ese procedimiento es el de la integración de ese grupo, porque va a tener a su cargo la realización de las entrevistas y la integración de las quintetas de los que van a ser designados de manera posterior. Entonces, creo que ahí tenemos el primer gran filtro. Si el compromiso de los líderes de los grupos parlamentarios, empezando por el grupo mayoritario, es auténtico de que se van a elegir buenos perfiles, el procedimiento tiene que ser absolutamente transparente. Se tiene que decir desde el día uno quiénes son los que se inscriben, si cumplen o no los requisitos. Se deben transmitir las comparecencias de los aspirantes y se deben publicitar, en mi opinión, los criterios del grupo técnico para integrar las quintetas de quienes van a ser los futuros cuatro consejeros o consejeras electorales del Instituto Nacional. Dígame una cosa, consejero. Vamos a tratar de darle un ejemplo a nuestra audiencia de qué pasaría si vamos a suponer que llegan cuatro consejeros que son afines a este gobierno. Si quiere hacer una votación el Consejo General, ¿cuántos miembros necesita para que esa votación prospere? La gran mayoría de las decisiones del INE se toman por mayorías simples, seis a cinco. Hay algunas decisiones del INE, los nombramientos particularmente deben ser tomados por mayorías calificadas de ocho votos al menos. Pero hay decisiones trascendentales del proceso electoral. Imagínate la configuración del conteo rápido, toda la estrategia de integración de las mesas directivas de casilla que se aprueba ahí, los nombramientos de los consejeros electorales, de los órganos electorales de los estados. Ese tipo de cuestiones son decisiones trascendentes del proceso electoral. Una remoción, por ejemplo, de un funcionario de los propios soples, la designación de los presidentes de los consejos locales del Instituto Nacional Electoral. Todo lo que tiene que ver con el PREP, que tú, Ricardo, lo sabes, es muy controvertido. Si bien esa función está en manos del secretario ejecutivo, la decisión final que se toma para la forma en que se procesa los resultados electorales preliminares es del Consejo General. Y ahora estamos con un tema que es de fundamental importancia, porque se ha planteado la necesidad de que la votación se reciba por medios electrónicos para agilizar la contabilidad de los votos. Es decir, el voto electrónico, tanto en el interior del país como en el exterior, es uno de los grandes temas que tendrá que resolver la nueva composición. Tú imagínate, por ejemplo, que una mayoría de consejeros electorales sin tener los elementos técnicos suficientes, diga no al voto electrónico, no al voto por Internet de los migrantes. O que diga, cancelen todo tipo de pruebas para realizar el voto electrónico. Eso sería un retroceso, porque la casilla única, si bien fue un avance en algunos aspectos, casilla única puesta para las elecciones federales y locales a partir de la reforma del 13-14. Esa casilla única está teniendo un tremendo problema, que es la realización de los escrutinios y cómputos después de la jornada electoral. Y aquí lo pongo gráficamente para las personas que nos ven en este momento. Un ciudadano llega a las siete y media al lugar donde instala la casilla y la conclusión de los cómputos puede ser a las tres o cuatro de la mañana del día siguiente. Entonces, imagínate una jornada de ese tamaño para personas que van a trabajar al día siguiente, porque ellos no tienen derecho a descansar el día siguiente. Tienen que presentarse en la empresa, en la institución donde trabajan, acudir al campo, a la obra, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un esquema donde los votos se reciban más rápido y se cuenten más rápido a través de los mecanismos electrónicos. En eso estamos trabajando ahora. Aunque la ley no lo permite, el INE para Hidalgo y para Coahuila, que son las dos elecciones de este año, hará pruebas pilotos. Y creo que los consejeros nuevos tendrán la delicada responsabilidad no de detener el avance del voto electrónico, sino de generar las condiciones que hagan que ese voto se asiente y sea aceptado por los actores políticos y por los ciudadanos. ¿Existe riesgo de que se fragmente el Consejo General? En mi opinión, sí. ¿Cómo evitarlo? Evitando que lleguen perfiles a modos a los partidos. Ese es el punto. Y lo digo convencido de que así debe de ser. Y nos sometemos los que hemos estado ahí a la prueba de la revisión de las actuaciones y las votaciones que hemos tenido. Esa parte creo que es de fundamental importancia. No debe de haber votos sesgados en favor de ninguna fuerza política. Los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral son los funcionarios públicos más revisados, más auditados de este país. La prensa, los propios ciudadanos, las redes sociales, la forma en que se toman las decisiones, la forma en que se discuten los asuntos. Ese tema está siempre presente ahí. Entonces no podemos dejar que una institución que ha sido garante y ha sido clave en el proceso de construcción de la democracia mexicana de estos últimos 30 años sea una institución que termine con características distintas y que nos regrese a finales de los años 80. Que bueno, tú como luchador social, como comunicador muy importante en este proceso, ha testificado de lo que ha ocurrido ahí. Yo diría que si revisamos la historia política de México con la actuación de los órganos electorales en estos últimos 30 años, hay una diferencia abismal en el comportamiento de estas autoridades frente a lo que había ocurrido en el pasado. Gracias. 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 Gracias.